Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a Dash & Eco Show. Nos fuimos con un artista dominicano llamado Kiko el Crazy. Para la gente que no conoce mucho el género dominicano, en República Dominicana el género urbano está compuesto por un ritmo llamado Dembow. Nos fuimos con este artista que está durísimo, llamado Kiko el Crazy, que la está rompiendo muchísimo ahora. Así que sin más que decir, vamos allá. Esta canción se llama Quiero Fiesta. Ya tú, Chávez. Te invito por favor a que te suscribas, activa la campanita de notificación y dale un buen me gusta si quieres que sigas reaccionando a canciones de República Dominicana. Así que ya tú, Chávez. Vamos allá. Perdonen que pare, mi gente. Por motivos de copyright, voy a tener que parar varias veces porque esto de hacer reacciones está dando muchísimo problema, mi gente. Te están poniendo mucho copyright. Por eso no voy a dejar que la canción corra tanto y quizás tenga hasta que cortar un poco. Así que perdónenme de verdad. Ahí vemos a Kiko el Crazy lavando un auto. Ok. Oh. Nos vamos. Jefe, que lo que, me voy en ruta. Ruta de qué, mijo. Si estamos trabajando, concéntrate. ¿Cuál ruta, hombre? Bueno, mi gente. De una vez voy a arrancar diciendo que esta canción se va a pegar muchísimo porque comienzo a escucharle y tiene un ritmo bien chulo, bien pegajoso. Una melodía muy dura. Vamos allá. Duro Kiko el Crazy. Ey. Señores, al que no conoce a Kiko el Crazy, tienen que buscarlo, señores. Ese tipo te hace reír como tú no te puedes imaginar. Ese tipo tiene una vibra muy chula, señores. No voy en ruta para la calle, aceleró, no me detengo. No voy a decir que al lado. No te freno, la prendo. Llegar a la prenda, parece que yo vendo. Le dije que dije, tú sabes que yo la tengo. Prendele la velita a la mujer. Yo estoy de martiné. Y yo me martiné. Ey, ey. Prendele. Duro Kiko el Crazy, mi gente. Miren que se lo dije. El Alfa está rompiendo en todos los países. El segundo, el segundo artista dominicano que se va a dar a conocer internacionalmente, pero fuerte, va a ser Kiko el Crazy. Apunten lo que le estoy diciendo. No me voy a equivocar. Kiko el Crazy va a romper en todos los lados. Es la velita a la mujer, que estoy de martiné. Y llamo el martiné. Quiero quieta, pero yeka. 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 Estoy en fiesta Si mi mujer se esquilla Está suelta La calleta prendía Mujeres por cubetas Si Y eso es lo que a mí Me desconecta Si tú supieras Lo loco que estoy Medero que me levanta Hoy no estoy Para coger tu tanda Lo cretimos de avión Lo barrio como manda Que la discoteca Como un duelo Con la ganga Señores Saben que me gusta de Kiko También Que el estilo El estilo de él vestir El outfit que él se pone Es muy chulo Es muy de él En un momento Le dijeron a él Que él era pájaro Y de todo Que era como que Del otro lado Porque se vestía Se pintaba el pelo así Rosado Se ponía incluso Ropa como Un poco femenina Pero le quedaban Súper bien señores Porque él la adaptaba A él tanto O sea Él se la creía tanto Que ya tú lo veías Con esa ropa Y decías Wow Este chico tiene un flow Durísimo Duro Óyeme Para la situación Que se está viviendo Ahora mismo Esta clase de música Es la que uno tiene Que poner en su casa Para brincar Para bailar Para gozar Para despejar la mente Duro Llegó el dominio JS Oigan mis amigos Para que ustedes entiendan Hoy no cojo ningún tipo de consodo Se pasó Kiko el Crazy Mírenlo ahí con todos los besos encima Muy duro mi gente Muy duro el video Señores de verdad que me encantó el video Yo exhorto a todos esos cantantes De República Dominicana Que inviertan en sus videos Inviertan en promocionar sus canciones Fuera de allá No se queden en el barrio nada más mi gente Salgan de allá Salgan para que metan mano de verdad Porque en República Dominicana hay mucho talento Bueno mi gente Si te gustó la video reacción Dale un me gusta Activa la campanita de notificaciones Y si tú quieres que yo siga haciendo más De estas reacciones de República Dominicana Déjamelo ahí abajo Ya tú ya ve Esto es Dasheneco Show ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!